¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? ¿Por aquí estamos con Chaya o Xaya o como se diga? La verdad es que no lo sé. Es uno de los nuevos campeones que han sacado. Y pues bueno, vamos a ver primero los comandos. Le falta un hálago. Me da a mí que sí. Vas ahí con el segundo comando. Tiene varias frases, por lo que veo. Qué fina. Di que sí. No está mala el personaje, la verdad. ¡Haznos el favor a los dos y vete lejos! ¿No puedes morir sin ayuda? ¡Oh, pues sí que tiene frases! ¡Al próximo que diga que voy de guay lo estrangulo! ¡Interesante! ¡Voy a asesinarte miles de veces! ¡Oh, pues sí que tiene frases! Di que sí. No puedo. No sé ni por dónde empezar. Vamos a ir ahora con el baile. Muy bien. Tuturu. No está mal, no está mal. No está mal el baile. Y vamos a ir ahora con la risa. Vamos a ir ahora con el baqueo. No está mal. Bueno, me aburro. Bueno, me aburro. No está mal. Ahora vamos a ir con la muerte. No está mal. ¿En serio ha dicho mierda? ¿En puto serio, tío? ¿En serio? Wow. Ok. Ahora vamos a ir con las habilidades. Vamos a empezar con la pasiva, ¿vale chicos? Corte limpio. Corte limpio. Creo que tarda menos en baquear dos segundos, ¿sabes? Menos o algo así. Bueno, vamos a ir con los básicos. Es que es tan guapo, los básicos están guays. Me diréis que no. Es tan chulo, es tan chulo. No está mal. Vale, vamos a ir ahora con la Q. Daga doble. Chaya lanza dos cuchillos que infligen 240 de daño físico y dejan dos plumas. Los objetivos golpeados tras el primer cuchillo reciben el 50% del daño más y con la Q. Ahí está. Vale, si eso ha solo un objetivo... Ah, vale, se quedan ahí. Ah, vale, vale. Se quedan al final de la Q. Ok. No, las puedo tirar así. 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 Vale, y ahora se quedan estos básicos, ¿vale? Y entonces estos básicos pues meten unas hostias que flipas. Y dejan plumitas también, ¿vale? Metes una Q, te dejan tres plumitas ahí y puedes meter tres básicos. Interesante. ¿Veis? Deja más plumas. Mola. No está mal, no está mal. Vamos a ir ahora con la W. Plumaje mortífero. Chaya crea una tormenta de dagas durante 4 segundos que le otorga un 50% de velocidad de movimiento y provoca que sus ataques básicos infligan un 20% de daño adicional. Si plumaje mortífero golpea un encampeón enemigo, Chaya obtiene un 30% de velocidad de movimiento durante 1,5 segundos. Si Erragan está cerca, también recibe los efectos de plumaje mortífero. La verdad es que la pareja esta está bastante rotilla, ¿eh? Tiene que estar interesante. Os tendría que traer, a ver si os puedo traer un gameplay usando las dos, a los dos a la vez y tal. A la vez. He usado los dos en la misma línea para ver lo de los efectos estos de lo del vaqueo y lo W y demás. Pero bueno, vamos a ir con la W. La activamos. Recibimos velocidad de movimiento también, después del ataque, como veis. Está bastante bien, la verdad. Esto junto con las demás habilidades, pues te cagas. Hace un efecto flipante. Bueno, vamos a ir ahora con la E, chicos. Dagas a mí. Chaya llama a todas las plumas para que vuelvan hacia ella e inflige 90 de daño físico a los enemigos que atraviesan, que aumenta según la probabilidad de impacto crítico. Al golpear a un enemigo con tres plumas, le inmoviliza durante un segundo. Los uditos reciben un 50% del daño de dagas a mí. Ok, bueno, vamos a activarlo. Vamos a crear mazo de dagas con las cubas y los básicos. Ahí está. Vamos a ir por aquí también. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, bien, ahora vamos a darle a la E. Ostras. Joder. Vale, y... Ah, ok. Si lo hago ahora, vale. Si hay solo dos plumas o una y le das a la E, vuelve y haces el daño y eso, pero no estunea, ¿vale? Pero si hay más de tres, creo que era más de tres, ¿no? Sí, estunea a los objetivos por los que pasa, ¿vale? Ahora, vamos. Ah, ahí está. Mmm, interesante. No, la verdad es que está bastante chulo el campeón, ¿eh? Es fácil y yo también, ¿eh? Yo creo que es bastante fácil ir el campeón. No muy complicado. Y bueno, tormenta de plumas. Eh... Chaya salta en el aire y se vuelve inalcanzable. Después lanza una ráfaga de dagas que infligen 200 de daño físico y deja una línea de plumas. Chaya puede moverse mientras está en el aire. Ok, vamos a verlo. Toma. Eh, no está mal. Lo bueno es que te puede mover mientras, eso está guay. Además, te vuelves invulnerable cuando estás en el aire, ¿vale? No te pueden tocar. Eso está bien. Claro, tiras esto, luego tiras la E y te cagas. Ostras, en teamfight este campeón seguro está rotísimo. En medio de teamfight, haces esto, esto, plas, stuneas a todos en un momento de cero coma. Y les ahostias. No, la verdad es que está bastante chulo el campeón. Me gusta bastante. Por el momento, aún así, bueno, habrá que probarlo en partida, ¿no? Pero bastante divertido. Me gusta, me gusta. Muy chulo, ¿eh? Más allá de estos plumas. Sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike. Dejadme en la caja y en el comentario. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente. Dejadme en la caja y en el comentario.